¿Mentira o verdad que el día de hoy la Rose en todo Estados Unidos tendría productos de 49 centavos? Muchos dicen que es verdad, muchos dicen que es mentira, sin embargo aparentemente lo que pasa es que solamente ponen una sección muy pequeña y pues se termina rápidamente, las primeras personas que están en fila son las que se llevan la mayoría de los productos y después pues ya literal los que quedan básicamente ya nada más son cosas como esta, mira, y aquí podemos ver dónde está el tag, vamos a buscar el tag aquí está a 49 centavos, miren, para que vean que existe, solamente que es una, pues alguna sección limitada para la gente que quiera venir o que esté dispuesta a madrugar y formarse en una fila para poder venir y hacer sus compras a precios muy reducidos ¿Qué tal mis amigos? Les saluda su compa El Travieso y nos encontramos aquí en la Rose de New World Park, California en el Condado de Ventura y aparentemente ya hay gran desfile ahí, miren, para estar esperando los especiales del día de hoy, lunes se dice que hoy la mayoría de las tiendas Rose en todos los Estados Unidos estarían los grandes especiales de 49 si, de nada más y nada menos que de 49 centavos por pieza o por prenda, como ven, allí ya existe un poquito la fila yo pasé por aquí hace rato, no había nadie, regresé ahorita, yo pensé que abrían a las 9, no, abren hasta las 10 de la mañana y se dice que este día va a haber grandes especiales en todas las tiendas Rose que están en todos, en todos Estados Unidos y ya podemos ver ahí la gran desfile, miren, ahí va, bueno, no es mucha, son aproximadamente unas 20, 25 personas que están y acaban de llegar seguramente muchos traen la cartera llena para gastar el día de hoy en estas tiendas de la Rose aquí en Estados Unidos aquí en el Condado de Ventura para ser más específicos, un clima sensacional y sí, mi gente, inclusive ya hay más carros también que van llegando miren, como pueden ver, ahí hay el parqueadero se está llenando, miren, hay más carros llegando, parqueándose en estos momentos eso quiere decir que la gente está al pendiente de lo que realmente está sucediendo el día de hoy en los Estados Unidos se dice que esa tienda tendrá los precios reducidos, pero lo malo de todo eso es que solamente son ciertas cosas no son todo, o más bien no es toda la tienda, sino que solamente los productos o los que tengan la etiqueta roja y que estén en descuento, ¿verdad? pues sí, mi gente, hay mucha gente que espera el día de hoy en todos los Estados Unidos para poder hacer sus compras literal, 49 centavos, se me hace un precio bastante accesible para este día o más bien para comprar sus artículos personales de ropa, zapatos, qué más, mochilas, no sé qué más ahí en estas tiendas, ¿verdad? pero bueno, vamos a esperar y vamos a invitar a José Torres a que se venga para acá, ¿verdad? aquí, a esa tienda que las ropas de hoy están especial aquí no hay Gucci, aquí no hay Louis Vuitton, no hay nada de todas esas ropas de marca pero bueno, la gente está interesada en comprar ropita el día de hoy saluditos a su compa el travieso del Condado de Ventura, ahí estamos, saludos y bueno mi gente, quise salir de dudas, miren, como pueden ver, todos los shelves o estas partes donde ponen la ropa ya está todo vacío, vamos a mirar esto, ¿cuánto cuesta? cuesta 7 dólares 7 dólares, aquí está, mira, aquí dice cleanse, vamos a ver, a ver si es cierto, miren este suéter supuestamente tiene el tag color naranja y dice 15 dólares no, aquí no hay un descuento, pero miren ya para allá, aparentemente esto ya no es, ¿verdad? yo vine tardecito un poquito, no sé qué pasó porque, bueno, me fui por ahí a caminar y ya cuando regresé ya era un poquito tarde, pero miren, los shelves, lo que pasa más bien las partes donde ponen la ropa en especial, específicamente, rápidamente se va rápidamente se terminan, miren, vamos a caminar un poquito para acá y con esto cerramos, miren mentira o verdad que el día de hoy la Rose en todo Estados Unidos tendría productos de 49 centavos muchos dicen que es verdad, muchos dicen que es mentira, sin embargo, aparentemente lo que pasa es que solamente ponen una sección muy pequeña y pues se termina rápidamente, las primeras personas que están en fila son las que se llevan la mayoría de los productos y después, pues ya literal los que quedan básicamente ya nada más son cosas como esta, mira, y aquí podemos ver dónde está el tag, vamos a buscar el tag, aquí está 49 centavos, miren, para que vean que existe, solamente que es una, pues alguna sección limitada para la gente que quiera venir o que esté dispuesta a madrugar y formarse en una fila para poder venir y hacer sus compras a precios muy reducidos, ¿verdad o mentira esto de que el arroz el día de hoy está ofreciendo precios muy económicos? Bueno, pues solamente es una sección muy pequeña, eso es lo que hemos descubierto en esta Rose de aquí de Newbury Park en el Condado de Ventura, su compa el travieso reportando saluditos, cuídense mucho, Dios los bendiga.